Un desengaño dice más o menos, compadre. Un desengaño no es morir, sabrás. Porque mi vida es toda tuya, estoy consciente de la verdad, de tu fraqueza de explicar, que llegue tarde a tu amor, la vida es corta y al final sabrás, que si te quieres ya ganaste. Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón, al fin que nunca comenzó. Ya de mi parte no hay rencores, porque mi vida es toda tuya. Estoy consciente de lo que haces, pero mi vida es toda tuya. La vida es corta y al final sabrás, que si te quieres ya ganaste. Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón, al fin que nunca comenzó. Ya de mi parte no hay rencores. Ya de mi parte no hay rencores, porque mi vida es toda tuya. Estoy consciente de lo que haces, pero mi vida es toda tuya. La vida es toda tuya. Ya de mi parte no hay rencores, pero mi vida es toda tuya. Ya de mi parte no hay rencores, porque mi vida es toda tuya. ¡Gracias por ver!